Bueno, buenas tardes, amigos suscriptores del canal Toque de Esperanza, nos encontramos aquí en un caserío de la comunidad del sitio. Aquí es El Curín y está ubicado en el municipio de Maculaca, Lempira. Nos encontramos en la casa de habitación de Doña Lina. Comentarles amigos que Doña Lina y su esposo ya son personas de la tercera edad. Doña Lina ahorita, ella tiene un gran problema de salud que ella nos va a comentar un poco, Doña Lina. Nosotros somos del canal Toque de Esperanza, nos contactaron de esta comunidad. Bueno, hemos andado visitando varios casos y hoy la andamos visitando a usted porque nos han dicho que usted va a ser bien mal de salud y ella nos va a comentar un poco. Comentele, Doña Lina, cuál es el diagnóstico médico que le han dado a usted. Pues yo la enfermedad mía es reumatiz astrítico y ácido úrico. Ese reumatiz astrítico lo que hace es el gran dolor de huesos, ¿verdad? Sí, sí, dolor de huesos. De todas las coyunturas. Si podemos acercar un poco a la cámara, Doña Lina se le ha puesto su piel bien frágil y mire, ella días anteriores ha estado bien inflamada de su cuerpo. Producto, aquí tenemos una evidencia y su piel está bien frágil. Ella la están inyectando mes a mes una inyección que la van a traer a donde, Doña Lina? A Centur, allá donde el doctor Ruiz. Sí, nos dice Doña Lina que ella le toca a veces vender maíz para poder reunir el dinero y poder mandar a traer esta inyección, llegando al... Usted desea a veces que se la pongan antes del mes. Pues sí, yo deseo que me la pongan antes del mes porque, mire, yo me pongo que no me puedo levantar de la cama donde estoy acostada de noche. Pues sí, cuando ya se llegue el día, ¿verdad? No me puedo levantar. Ah, paso cuatro o cinco días que no me puedo levantar hasta que ya viene la que me va a poner la inyección. Sí. Ya entonces ya me recupero con la inyección que me mando a poner. ¿Qué siente usted en esos días cuando usted cae bien, madre? Hombre, solo es una gran dolamas en el cuerpo. Dolor en las canillas y en todo el cuerpo, más bien. Que no puedo ni mover los brazos. Hace un rato estábamos platicando con ella y... Y, pues, desgraciadamente le cayó una gallina aquí. Y, bueno, le voló toda la piel. Entonces ella se pasó. Dice que lo único que le controla el sangrado, ¿verdad? Es el café. Entonces, para que vean que nosotros no mentimos, Toque de Esperanza es un canal que ayuda a aquellas personas que en realidad lo necesitan. Y este es un caso, ¿verdad? Especial. Nos comentaba Doña Lina, ¿verdad? Que también su esposo, cuando hay movimiento de luna, él cae con ataques. Entonces, es bien lastimoso, ¿verdad? La situación. Doña Lina, cuando ella se ha caído, nos comentaba que no la pueden agarrar de aquí. Porque su piel es tan frágil que con nada se desgarra, vamos a decir, o se moradea. Porque aquí tiene ella moradito, sus pies también. Aquí han habido golpes que ella tal vez ha sido suave, pero su piel está bien delicada. Y ella, me jamás, se está poniendo una inyección que está valorada en 20 dólares. Eso la van a traer a Sensuntepeque Cabañas, aquí en el país vecino de El Salvador. Entonces, si ustedes, amigos, nos están viendo, ojalá, la verdad, que se unan a este caso. Doña Lina, en Toque de Esperanza, nosotros publicamos un video donde pedimos la colaboración de aquellos suscriptores que estaban viendo el caso. ¿Y qué le gustaría a usted decirle a ellos también? No, pues si yo, mire, yo desearía mejor el dinero para estar comprando la inyección. ¿Qué dice? Sí. También, si me hicieran ayuda de alimentación, también no me cae mal. Así es, sí. Sí. Entonces, porque Doña Lina nos contaba que ella, bueno, le ha tocado vender algunas cositas, ¿verdad? No, sí. Para poder reunir el dinero. Para comprar el dólar, porque ya sabe, de aquí a Honduras, a El Salvador, hay que comprarle el dólar. Porque no es el lempira que lleva uno de aquí a allá, sino que es el dólar. Porque si usted no lleva dólar, no come nada. Así es. Sí. Entonces, bueno, y también, ¿verdad? Algunos de sus hijos están un poquito enfermos también. Ojalá, amigos, si usted tiene ese buen deseo de colaborar para este caso, en el caso de Doña Lina, de aquí, de Jurín, puede contactarse al canal Toque de Esperanza. Y ahí amablemente le contestarán, ¿verdad? Y vemos que Doña Lina es un caso especial. Ella le toca ir a conseguir ese medicamento aquí al vecino de El Salvador. Entonces, nosotros nos vamos a ir despidiendo. Invitando, la verdad, que nos sigan a través de Facebook, YouTube, TikTok, que se suscriban. Y que nos unamos, ¿verdad? Para estos casos de amor, como lo hace Toque de Esperanza. No pedimos nada, cambios. Como nos dice nuestra coordenadora, nosotros solo pedimos oración para este canal, para que siga por el camino del bien, sigamos creciendo. Y así poder seguir ayudando a más casos. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Nos despedimos. Ah, pero antes, Don Gregorio nos iba a comentar un poco, ¿verdad? Don Gregorio, ¿qué les quisiera decir a usted a nuestros amigos suscriptores de Toque de Esperanza? Volte a ver ahí. Pues sí, sí. Es buena. Si nos ayudan, pues. Me lo agradezco a Dios que nos pueden ayudar. Porque uno es pobre. Así es. Bueno. Además de pobre, mire, que me caí una enfermedad, me mandé a sacarlo. De la hernia. Ahí está. Ahí está. Hasta ahorita empiezo a trabajar. ¿Se operó usted? Sí. De la hernia. De la hernia. De la hernia no podía trabajar. No podía trabajar. Tenía la hernia por aquí. ¿Hace cuánto tiempo lo operaron? Hace dos años. Dos años. Así y así. Eso de la hernia, conozco un caso de un señor que... Él llora cuando... Sí. Está allá. Entonces, ojalá, amigos, que podamos tener una respuesta positiva para este caso. Si usted es de este municipio, de cualquier municipio vecino y quiere colaborar, no duden en contactarse con el canal Toque de Esperanza. Y nosotros, pues, venimos. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.